Con un recital de poesía colombiana, el Teatro Colón abre su programación para el 2017 con poemas como Nocturno, Rin Rin de Nacoajo, Azó la Sonatina y Canción de la Vida Profunda, entre otras piezas seleccionadas por el escritor Daniel Samper Pisano. Estos poemas que hacen parte de la memoria colectiva de los colombianos serán reclamados el sábado 11 de febrero por los actores Humberto Dorado, Carmenza Gómez y Luis Fernando Munera en el recital Poesía para ser dicha. El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Teatro Colón han decidido revivir esos recitales que retoman la tradición de los que se hicieron a mediados de los años 50, dirigidos por el dramaturgo Víctor Mayarino Botero para fomentar la lectura en voz alta y redescubrir autores colombianos. Poesía para ser dicha cuenta con la dirección de Nicolás Montero y el acompañamiento musical estará a cargo del pianista Óscar Acevedo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Hasta el gallinero. Y en la noticia, son muchas las voces que... ... ...